¡Bienvenido a un nuevo episodio de Pokémon Estela! Recordemos que tenemos nuestra primera medalla... Eh... ¿dónde se pide? Vale, ahí está... Eh... Medallas... Vale, ahí está nuestra primera medalla conseguida Que ya la sigue, vamos a continuar Nos han dado golpe roca, así que ahora ya podemos golpear todo lo que se encontraba por aquí Y podemos investigar Eh... No, esta no puedo romperla Bueno, pero son estas Vale, ahí está Vale, Pokémon que se encuentran dentro Vale, tenemos aquí al Clefairy Vamos a atraparlo Eh... Está a nivel 7, un ataque rápido, no creo que me lo cargue Uf, aguanta bastante bien Vale, pues ataque rápido Cuidado Lo baja Vale Bien, vamos a atrapar al Clefairy Eh... Mochila Pokémon Vamos Vale, genial Clefairy atrapado Bien Vamos Gilo al 12 Vale, Pokémon Lunar Sus salvas brillan Eh... Las noches de luna llena Soltando polvo brillante Inspira muchos cuentos y leyendas para niños Eh... Sí, quiero poner nombre Vale, nombre para este Pokémon A ver dónde estamos Vale, bien Eh... Nombre que le toca Ike Ike Vale, genial Ahora minúsculas Bien Ike Genial Vale Ah, al PC por ahora Vale Y... Encontramos un polvo brillo Genial Y hemos investigado Voy a romper todas Porque pueden salir Pokémon Ahí está Un Clefa Que tampoco lo tenía Voy a capturarlo también Eh... Ataca rápido Bien Tiene gran encanto Vale Venga, puedes golpear Vale No puedo golpear No puedo golpear Bien Y ahora usa Kanto Ahora va y me duerme Vale, no pasa nada la mochila Me tengo la Pokéball Ah, se escapó Que me fastidio Voy a bajarme ataque Eh... Mochila Pokéball Vale, genial Clefa también atrapado Bien Vamos Vale Por mucho que lo sacudas No deja de soltar Un polvillo brillante Que provoca un agradable cosquilleo Si te cae encima Vale, bien Eh... Vale, pues entonces Al Clefa Lo que le vamos a poner Es Ike Junior Ike Junior Ahí está Perfecto Vamos Ahí Bien Mayúsculas Minúsculas Me tola R Aquí Vale Ike Junior Perfecto Bueno, venga Vamos a seguir Rompemos todo lo que encontremos Vale Más Pokémon Eh... No sé si hay alguno Que lo haya encontrado por aquí Uh, si me vieron un aparato ¿Verdad? Ok, catálogo Ahí está Vale, encuentro Eh... ¿El Sluma lo ha atrapado? No, el Sluma no lo he atrapado Y los demás los tengo Vale, me falta un Sluma Por atrapar Así encontramos un Sluma En la Roca En la Roca En la Roca sí tenemos ya todo Lo que se puede Uh, pero espérate Que ya puedo No No, es la puerta Creí que podía pasar por ahí Pero no Vale Ahí está El Clefa Pero ya lo tenemos A ver si me despierto Ascuas Venga, despiértate Marvy Marvy Despierta Marvy Vamos Ahí está Despertado con Ascuas Vale Bajo ataque Ascuas Bien Vente Férrico Metemos Ascuas Y ya está Vale A ver si sale el Sluma Que quiere atrapar ¿No? Por ahí nada Y dentro de las rocas Necesito fuerza Para pasar por ahí Así es que por ahí nada Para ti te tengo atrapado Así que no Gas reactivo de Kofi Eh... Suprimió las habilidades Vale A ver Calma Sun Rift No Que te tengo Vámonos ¿Hola? No hay nada Y por aquí abajo No sé si había algo más Para romper A ver si rompo por aquí Vale Clefa o Clefairy Hay solo los dos que hay No hay más Vamos a huir Por aquí Vale ¿Quién sale? Ahora sale Clefairy Yo quería el Sluma ¿Qué pasa? Y No sale el Sluma En la roca no está Está salvaje Por el otro lado Si tienes pensado Combatir contra Herbes Dale una buena salud Le he dado una buena paliza De tu parte No te preocupes Que lo hemos hecho Le hemos dado El palizón de subida Aquí está Sluma Vale Justo el que quería Eh... Ataque rápido Uf... Creí que no le iba a hacer Tan daño Maldita sea Ataque rápido Vale Normal Acero veneno Eh... Mochila Y pokeball Vale Pues nada Ya tenemos al que nos faltaba Su cuerpo está compuesto Principalmente de mercurio Y ácidos Disuelve cualquier metal Con el que entre En contacto Te gustaría poner un mod De a Sluma Sí Vale Eh... ¿Alguien ha pedido Para uno de estos? No Pero sí que ha pedido Para un regional Eh... De series anteriores Así que se lo va a llevar Apolo Vale Perfecto Vamos Dejadme nombres Eh tío Dejadme nombres Porque voy a capturar Un montonazo De pokémons aquí Vamos a capturar A todos los que salgan Porque como tienen Tipos diferentes Eh... Vale Bien Está Todos capturados Genial Pues nada Nos podemos ir Rompemos Para si hay algo más Porque también puede haber objetos Además de... Además de haber pokémon Puede haber objetos Aunque no he encontrado Ningún objeto Por ningún lado Por cierto Eh... No Jiloh no ha recogido nada Digo que Jiloh tiene recogida Tengo que ir mirando De vez en cuando Estamos Bien Aquí Aquí Y... Vale Pues entonces nos vamos Vamos a curarnos Y... Y... Lo que no se bien Es por donde hay que salir Aquí ¿Tú qué pasas? ¿Sigues aquí tío? Vale Sigo ahí Sigue sin problemas Pam 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 Vale Nos curamos Genial Voy a ver los pokémon Que he capturado Dejen de alguien Y organizar Vale Eh... Sería A ti Que no te he visto Estado Vale Hada Hada roca Bellizco Ataque arena Y otra vez Vale Y este tiene Viento férrico Encanto Y ataque arena Sube la velocidad Bajando la defensa especial Y este sube el ataque especial Bajando la defensa especial Eh... Vale Espluma Estado Vale Ahí está El acero veneno Tiene bostezo Ácido Y gas venenoso Y baja el ataque especial Eh... Subiendo la velocidad Bueno No está mal Sin objeto Sin objeto Sin objeto Sin objeto Vale Bueno Pues... Bueno Esto está aquí No sé Pero por aquí Cerca parece ¿Quió tú? Vale Entonces ahora Lo que no sé Es si hay que ir por ahí Gracias al mercado del bolio Las garretas De acceso al pueblo Mejor que yo Son bastante buenas Vale Porque ya tengo mapa Vale Quieto Que dice no usar Maldita sea Ahí está Vale Es que Es que si le doy para otro lado Vale No puedo avanzar Ah, vale No puedo avanzar Cierra esto Ruta 3 Ruta 2 Vale Eso es por donde ir Entonces por aquí No voy a poder tirar Pueblo Marte Está cruzando el mar Es un proyecto De corte Eh... Proyecto corto Pero sin surf O alguien que tenga un barco Es imposible pasar Vale Entonces no puedo estar por ahí ¿Quién se ha ido a la ruta nueva? A ver si hay Pokémon bicho Pero no me dejan pasar Por no tener medallas Los Pokémon de esta zona Son demasiado fuertes Para alguien Como tú Vuelve cuando tengas Al menos 3 medallas Vale No podemos ir por ahí Así que ya nos lo han aclarado Que tenemos que ir por este trozo Eh, espérate He visto ahí algo Ah, pero necesito su Hola Soy marinero Y no sé nadar Pero no lo necesito Porque padezco Bolitis Y floto Los líderes adaptan Sus Pokémon Al número de medallas Que tiene su ponente No te creas Que solo por ganar a Hermes Ya eres más fuerte que él Ese trabajo es sacrificado Pero satisfactorio Vale, vámonos Vale, genial Por aquí A ver, Pokémon Que salen aquí Un Marriott Es Hada a cero Tío No fastidies Eh, me lo cargo Quería ver las defensas Que tenía Que me gusta Vale No pasa nada Hola Un Pokémon Vale, a ver si captura Al Marriott Venga Uy, eso es un caramelo Eso es un caramelo Tío Eh, ataque rápido Vale Me encanta Me baja el ataque A ataque rápido Vale Vamos a atrapar El caramelo este Eh, quieto Que se me va Ahí está Mochila Pokéball Que tengo que comprar Más Pokéball Eh Ay, se ha escapado El caramelo Se ha escapado El caramelo Tío Eh Mochila Pokéball Vamos Ahora está Tengo un caramelo Iglybub Genial A ver Se ofrecen A poderosos Se ofrecen A poderosos Pokémon Para que lavan Su dulce Cuerpo A cambio De que los protejan Te gusta Vamos a poner El nombre Eh Vale Nadie ha pedido Uno de estos No Entonces Este le toca Nombre 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 Eh Marblan Vale Marblan Perfecto Músculas Y Marblan Van 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 Genial Vale Fin Marblan Perfecto A ver El Marrieth Me salgo otra vez Ahí está Vale Eh Ataque rápido Uff Tiene buena defensa Ataque rápido Vamos a intentarlo A la primera vez A ver que pasa Pokéball Ah No Hay que darle Hay que darle Hay que darle Lucha Ataca rápido Vamos Vale Venga Placaje Le está bajando una barbaridad La defensa Así que hay que tener cuidado Vale Está en amarillo Yo creo que con dos golpes más Puedo intentarlo otra vez Vamos Vale Ahí está Vamos a intentarlo Eh Que manía de ir para allá Para la mochila Pokéball Vale Ahí está Marret Atrapado Perfecto Es Hada Acero Eh Lana metal Vive despreocupado Por Eh Paciendo Ya que la lana Que la recubre Le protege de cualquier cosa Menos del fuego Sí Nombre Eh ¿Dónde estamos? Vale Le toca Mister Guacho Vale Mister Guacho Ahí estamos Minúsculas Ahí estamos Aquí Vale Vale Y Y Guacho Genial Vale A ver Vamos a ver ¿Qué Pokémon hay por aquí? Cochila Vale Tengo atrapados dos Puedo atrapar el Diglett Y el Vespa Todavía Y con golpe cabeza Aparecen aquí Tres más Se no sé qué es el último pelea Vamos a seguir avanzando Y dependiendo de lo que nos salga No irás tú con esos indeseables moteros Vale Boteros Aquí Lediva Vale Bichoso Así que A este Ascos Vamos Vale Ahí está El Lediva no cambia Brookid No sé quién es Uy Que este es el de agua Tío Eh Brendita Este es el inicial De agua Vale Lucha Calambre Ahí está Muy bien Brendita Metemos otro calambre Y ya está Brookid Fuera Bien Vale Brendita También sube Genial Policía Un snubull A ver No cambió Snubull Es Este es lucha Eh Onda trueno Perfecto A ver si se paraliza Látigo Cuidado con la paja defensa Eh Metemos un calambre Hostia Que soy siniestro Que se me ha olvidado Que soy siniestro Tío Es esperar Que se me ha olvidado Que Brendita Se lo carga Calambre Y cárgatelo Uff Si me llega a hacer un ataque De tipo lucha Me revienta Brendita Se me había olvidado El tipo Vale Lumiela El 12 Genial Ya está Sigue circulando Y tengo la evolución De mi starter Uh 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 Está guay Enhorabuena Toonmar Bien evolucionado En Lepustion Yo antes era Soborrista Así que puedo Perseguir a los malos Por tierra y mar Vale A ver Eh Estado 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 Ahí está Sigue siendo fuego Solo Perfecto Vale Objeto No hay ninguno Placaje Tal 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 Sigue aumentando El ataque físico Bajando la defensa física Pero aunque aumenta El ataque físico Tiene el mismo Que ataque especial Vale Me gusta el Pokémon Me gusta el diseño Que tiene A ver Vamos a ver Pueste Pueblo Mercurio Este Sierra Astro Vale Vayas Bien Vayas Vayas No tengo corte Así que por ahí no puedo pasar Hola La vía astral La vía astral tiene un carril para vehículos Que va directo al paso subterráneo Pero desde hace unos días Unos indeseables en moto Andan merodeando por él Estoy enseñando a mi nieto a combatir Échame una mano Vale Uh Planta agua Tío Uff Eh Venga Lascuas Por lo menos atacamos por la parte de planta Mmm Pero no es suficiente No Mochila no Que sea Cambiamos Eh Brendita Corpea fuerte Calambre Pistola agua Uff Madre mía Alexander Agustamos Punto tóxico Es lo que yo buscaba Ahí está Envenenado ya Vale Luchamos Volvemos a meter colmillo veneno Vamos Ahí Fuera Genial Perfecto Alexander Al 14 Y ya está Combatir No es ganar Estos jovenzuelos No tienen piedad Ni de un anciano Vale No puedo ir por ahí Necesito corte para avanzar hasta ese lado Eh Doduo Volador Psíquico Vale Eh Ataque rápido Ostin Que me lo cargo Tío Uff Vale Mochila Pokeball Bien Ah se escapó Se escapó Rápido Mochila Pokeball Bien Ahí está Doduo atrapado Perfecto No hace nada Sin que ambas cabezas Lo hayan consensuado Previamente Lo cual suele ser Desventajoso Cuando tardan En tomar una decisión Vale Sí Nombre para este Pokémon Vale Eh ¿Dónde estamos? Aquí Le toca Kirby Vale Perfecto Kirby ¿Dónde se ha metido? No lo veo aquí Bien Vamos a ver el Kirby Perfecto Y Que me irá Vale Kirby Genial Fin Vale Vale Poniendo para pasar Poniendo un poco La ruta 3 Que está el tío ese Ahí donde te pego Vale Me lo puedo esquivar Si quiero Pero no quiero esquivar ¿Has visto que escape? Ese fibra de polio Con aleacción de carbono A ver aquí No me escondigo Que no sé qué hace Hay uno escondido ahí Voy a ver qué es lo que tiene Vale Mared No Pero le metemos el asco Y acabamos con el Ahí está Perfecto Hola Casi llego Casi llego Vale A ti no Que también te tengo ya ¿Cuál es? Me falta A ver Vale Me falta para tapar El best prop Y el otro Y uno más Que no sabemos cuál es Que no sé yo todavía Hola Soy Gio Y soy el jefe de ruta De la ruta 3 ¿Quieres ver mi Woper? Sí Te va a encantar Vale Vamos a ver Jefe de ruta Tío Le diva Que era bicho solo Así que podemos Con un asco Usa protección No pasa nada Ascua Ahí está Perfecto Le diva fuera Bien A ver A ver Cómo es Tierra veneno Maldita sea Ataque rápido Vale Ahora Paro lodo Me hace Me baja velocidad Encima Eh Campio de Pokémon ¿Tú has aprendido ya algún ataque? Hidrochorro Reducción Que no ha aprendido también ningún ataque En condiciones Vale Entonces Eh Alexander Disparo lodo Lo hace bastante bien Colmillo hielo Ahí está Alexander tiene para defenderse De cualquier cosa Vale Sonrisa Suba el 14 Vale Mariet Sí Para Mariet Hay que sacar A Marvy Con un asco Acabamos con él Vale Ahí está Metemos el asco Y ahí está Mariet Fuera Perfecto Vale Marvy sube el 17 Que nivelado está Maldita sea Me encanta Brindida Sube el 13 Beso dulce ¿Por cuál lo cambiamos? Por el canto Eh Provoca confusión Baja dos niveles El ataque del rival Bueno Voy a quitar el látigo Quitamos el látigo Ahí está Muy bien Luchado Aquí tienes tu premio Vale Bofetón lodo Genial Bofetón lodo Es muy útil Para evitar que el adversario Te golpee Y de paso dañarme Espero que te vaya bien Vale Bueno Pues tenemos al jefe de ruta Genial Vale Vamos a huir Bien Por aquí Por aquí Por aquí ¿Vieres a interrumpir mi siesta? A ver Solo tiene uno Nidoran Vale Es justo el que te dio ¿No? Eh Ascuas Oh está Marvin Hay quien le aguante No hay quien le tosa Madre mía 13 Ya está Por tu culpa Me va a costar retomar el sueño Vale Por un lado Por un lado Hostia Me ha pillado esta No la había visto yo Porfis Sujétame el móvil Para grabarme Mientras te derroto O sea Quien es que Yo subete el hoy Mientras me derrota Clefa Vale Eh Normal Roca Necesito ya un Pokémon Que sean condiciones Para luchar Contra esta gente Alexander Viento férrico Aguantamos bien Vale No sé si me tengo El comillo veneno O el colmillo hielo Vamos a ver El colmillo veneno Vale Pues al tanto Va a cantar que no pasa nada Suficiente mi colmillo veneno Para acabar con ese Clefa Bien Nivel 15 Crefairy ¿Quieres cambiar? No Metemos el colmillo veneno De nuevo Se envenena Perfecto Uy Me mato Uh Uh Vale Hay que hacer el cambio Eh Y Sacamos a Venga Lumiel Parece una taza Tío Mierda Me ha mandado a dormir Tío Lucha Eh Vamos a intentar El Cirovil Estoy dormido No me despierto Vale Pues entonces Vamos a ir con la repetición Hasta que nos despertemos Cuidado Me debería despertar ¿No? Me ha ofideado Vale Y ya está Me desperté a ti Vale Ya está Por tu culpa He perdido seguidores Aguafiestas Eh Podría haber visto un Pokémon aquí Vengo todos los fines de semana A caminar Eh Por la Sierra Astro Nada Entrada oeste Así rastro Vale Ah Se podía ir por dos lados ¿Verdad? Venga Suelta la pasta del bocadillo ¡Me quiere quitar la pasta del bocadillo! Vale Este Un Asquash por cuatro Hasta luego Hasta luego Vale Y Zickling No sé cuál es Vale Este tiene que ser la evolución del anterior Asquash Vale Es que bicho Bicho hielo Metirle ataque a ese tipo Pobre el bocadillo Pues al final El que paga soy yo ¿Con qué os criáis hoy en día? ¿Con caramelos? ¿Raros? ¿Ya? Y Y Y Minisita Esto me es Paso subterráneo Hemos montado un fiestuki ahí dentro Pasa y diviértete Vale Nos quedamos por aquí Porque llevamos más de veinte minutos Siguiente episodio No sé si por el túnel o por el subterráneo Por alguno de los dos lados Tenemos que ir a ver qué es lo que encontramos Bueno Hemos luchado también contra el segundo jefe de ruta Así que esto va bastante bien Bueno chicos Espero que os haya gustado el episodio de hoy Ya saben Dejanme like, comentarios, lo que queráis Suscríbete Para no perderos nada Y espero veros en el siguiente episodio ¡Hasta luego!